Jesús Jesús, toca mi corazón Una y otra vez Jesús, toma mi vida hoy Y haz tu voluntad en mí Llena hoy mi vida Con tu Espíritu, Señor Aviva hoy tu fuego dentro de mí Enciende más y más La llama de tu poder Enciende más y más La llama de tu poder Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Con tu amor Con tu presencia Con tu amor Con tu presencia Oh, Señor Señor Enciende más y más Enciende más y más Jesús, toca mi corazón Una y otra vez Jesús, toma mi vida hoy Ya es tu voluntad en mí Llena hoy mi vida Con tu Espíritu, Señor Enciende más y más Enciende más y más La llama de tu poder Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Con tu amor Con tu presencia Con tu amor Con tu presencia Con tu presencia Oh, Señor Oh, Señor Con tu amor Con tu presencia Con tu amor Con tu presencia Oh, Señor Ven y llena mi vida de ti Señor Quiero que haya más de ti y menos de mí En mi vida, en este tiempo que el Señor me ha permitido poder servirlo Me he dado cuenta que separado de Él, que sin su presencia Nada, nada podemos hacer Lejos de Él, simplemente somos como nada Es por eso que en este momento quiero decirle Señor Toma mi vida, hoy te entrego mi corazón Y si hay algo dentro de mí que incluso no me doy cuenta Porque nos pasa, que a veces ni siquiera nos percatamos De que estamos fallando a Dios o de lo que tenemos algo en nuestro corazón Pero dice su palabra que Él escudriña los corazones Así que quiero cantar esta adoración Toma mi vida Señor Toma mi vida Señor Hoy te entrego mi corazón Saca todo lo malo que hay en mí 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 Y para hacer su voluntad es necesario decirle, Señor, escudriña lo más íntimo, lo más profundo en mí. Lávame, límpiame, purifícame, Señor. Tú me conoces, Tú sabes cómo estoy delante de Ti, Señor. Yo quiero hacer Tu voluntad, quiero ser agradable para Ti, quiero ser un vaso de valor, Señor. Toma mi vida, Señor, hoy te entrego mi corazón, saca todo lo malo que hay en mí, limpia mi corazón. Toma mi vida, Señor, hoy te entrego mi corazón, saca todo lo malo que hay en mí, limpia Toma mi corazón, toma mi vida, Señor. En tus manos quiero estar, lávame de mi maldad. Toma mi vida, Señor, en tus manos quiero estar. Toma mi vida, lávame de mi maldad, quiero hacer Tu voluntad. El Señor conoce cómo está tu corazón, el Señor te conoce, cómo te presentas delante de Él. Toma mi vida, pero dice Su palabra, que si confiesas tus pecados y te apartas, Él te perdona y te limpia. ¿Tú qué quieres hacer? La voluntad del Señor. Dile, Señor, toma mi vida, quiero que Tú la gobiernes, que Tú tomes el control de ella, Señor. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor, en tus manos quiero estar. Nada de tu corazón, nada me dé mi maldad, nada me dé mi maldad. En tus manos quiero estar Lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad Dile Señor quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad Es por eso que te entrego mi corazón, te entrego mi vida Tómala Señor, quiero ser agradable para ti Ocupaste el primer lugar en mi vida Tan solo vivo para amarte cada día Y nacer tu voluntad es mi delicia Mi vida, mis años, mi tiempo, todo es tuyo Hoy quiero expresarte Eres mi Padre Eres fiel Siempre has estado conmigo Eres todo para mí Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre, yo soy tu hija Nos unen Nos unen Nos unen Cuerdos de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre, yo soy tu hija Nos unen Cuerdos de amor Ocupas el primer lugar en mi corazón Ocupas el primer lugar en mi vida Tan solo vivo para amarte cada día Y nacer tu voluntad es mi delicia Mi vida, mis años, mi tiempo, todo es tuyo Hoy quiero expresarte Eres mi Padre Eres fiel Siempre has estado conmigo Eres todo para mí, Jesús Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre, yo soy tu hija Nos unen Nos unen Cuerdos de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo Nos unen Nos unen Cuerdos de amor Nos unen Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Cuerdos de amor Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo Nos unen Nos unen Nos unen Cuerdos de amor Cuerdos de amor Cuerdos de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo Nos unen Cuerdas de amor Nos unen Cuerdas de amor Cuerdas de amor Es tu presencia Que mi alma Anhela Espíritu Santo Es tu presencia Que mi alma Anhela Espíritu Santo Aquí estoy Sediento por ti Ven lléname Espíritu Santo Aquí estoy Sediento por ti Ven lléname Espíritu Santo Es tu presencia Es tu presencia Que mi alma Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Soy sediento Sediento por ti Ven lléname Ven lléname Ven lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Señor Aquí hay Corazones sedientos Sedientos de tu presencia Señor Señor Reconocemos 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 que sin tu presencia Hay un vacío Ven lléname Ven lléname Espíritu Santo Ven lléname Espíritu Santo Ven lléname Ven lléname Ven lléname Ven lléname Espíritu Santo Ven lléname Ven lléname Ven lléname Espíritu Santo Ven lléname Ven lléname Ven lléname Espíritu Santo ¡Gracias! Aquí estoy, sediento por ti Ven lléname, Espíritu Santo Aquí estoy, sediento por ti Ven lléname, Espíritu Santo Ven llénanos, Espíritu Santo de Dios Te necesitamos en nuestras vidas Aquí, aquí en nuestros corazones Yo nada puedo hacer sin tu presencia Me pierdo sin dirección, mi alma se marchiza Yo nada puedo hacer sin tu presencia Me pierdo sin dirección, mi alma se marchiza El amado de mi alma Eres tú, Jesús No quiero que te vayas Quédate en mi corazón Como el siervo Brahma Por corrientes de las aguas Así clamó por ti Oh Dios del alma mía Como el siervo Brahma Por corrientes de las aguas Así clamó por ti Oh Dios del alma mía Oh Dios del alma mía Yo no puedo vivir Sin tu presencia Yo no puedo vivir Sin tu amor Yo no puedo vivir Sin tu presencia Sin tu presencia Yo no puedo vivir Sin tu amor Nada puedo hacer sin tu presencia Sin tu presencia Mi alma mía 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 Yo no puedo vivir Sin tu presencia Sin tu presencia Me pierdo sin dirección Mi alma mía El amado de mi alma Eres tú Jesús No quiero que te bañas Quédate en mi corazón El amado de mi alma Eres tú Jesús No quiero que te bañas Quédate en mi corazón Como el siervo Brahma Por corrientes de las aguas Así clamó por ti Oh Dios del alma mía Como el siervo Brahma Por corrientes de las aguas Así clamó por ti Oh Dios del alma mía Oh Dios del alma mía No, no puedo vivir Sin tu presencia No, no puedo vivir Sin tu amor No, no puedo vivir Sin tu presencia No, no puedo vivir Sin tu presencia Sin tu presencia No, no puedo vivir Sin tu presencia No, no puedo vivir Sin tu presencia No, no puedo vivir Kisses en tu presencia Gracias por ver el video.